Hay un tipo que yo lo escucho siempre, me gusta, me gusta la lucha que tiene, estoy a favor de él, para que se esclarezca el tema Nisman, me gusta como lucha, ¿sabés qué? Fue acusado de traición a la patria este hombre, mirá vos, lo mismo que acusan ahora a la porota, pero lo acusaron para voltearlo. Waldo Wolf, se llama, es diputado nacional por Cambiemos. Waldo, hola. Sí, Babi, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, un gusto hablar con vos. El gusto es mío, vos sabés que yo no saco gente al aire, y tampoco te saco porque soy de Cambiemos, para que estemos en contra de él, no, claro esto, porque si quiere puede salir hasta moro acá. Pero te veo luchar por el esclarecimiento de lo que yo desde el primer día supe por Comodoro Pique en un crimen, que es el tema Nisman, la impunidad, y ahora te quiero preguntar por lo de ayer, ¿viste? ¿Cuál es tu opinión? Te agradezco, y sé que es así, que lo haces por tu espíritu... Republicano. Periodístico. Republicano. Tal cual. Ayer, yo te lo resumo con mis palabras, yo soy un hombre que no vengo del camino ortodoxo de la política, ayer, y lo puse en un tuit, desde afuera del Congreso trataron de incendiar el Congreso, y desde adentro violentaron los diputados de la oposición la cesión para que no se pueda ejercitar un derecho establecido en la Constitución Nacional, que es una cesión parlamentaria. Y entiendo que Maduro debe estar muy orgulloso de ellos, ayer fue chavismo explícito, mirá, te voy a decir algo más, yo además soy un profesional independiente y trabajo, y tengo una persona que trabaja conmigo que es de Venezuela, y hoy cuando entré, después que yo había dado una nota en Radio Mitre de Mendoza donde dije esto, que ayer vimos chavismo explícito, me dijo, son las mismas imágenes que me tocó vivir en Venezuela, fuera del Parlamento y adentro del Parlamento. Así que eso es lo que yo creo, gente que no sabe vivir en democracia, que utiliza la democracia para lo que le conviene y posicionar sus espacios de poder. Ayer intentaron llevarse puesta la democracia, y te digo más, si hablé con algunos colegas tuyos a los que me voy a hacer referencia, no coincidí porque me preguntaban si yo no consideraba que el montaje de seguridad había sido excesivo. Yo le dije, mirá, la verdad que yo no estuve afuera, estuve adentro. Pero menos mal que teníamos ese montaje porque las fuerzas de seguridad pusieron una base y dijeron, muchachos, hasta acá, después de manifestarse, pero hasta acá, porque acá está el Congreso, que es el emblema de la democracia. Están reunidos los diputados tratando una ley que se votó en mayoría del Senado, que salió por despacho en diputados en una sesión escandalosa, en lo que fue el despacho de la comisión, donde salió para... A ver, tengo una pregunta, disculpe que te interrumpo. ¿Puede ser que Moró y compañía hayan hecho el escándalo adentro que no lograron hacer metiendo gente? No, adentro lo hicieron ellos. Por eso, pero digo, al no poder meter las barras, al no poder dejar el ingreso de todo el mundo con palo, piedra, ellos armaron ese quilombo para parar este... Pero no te quepa ninguna duda, entró el diputado Clery primero, revolvió un micrófono, después empezaron a apretar a los diputados de la oposición que estaban sentados para que se levanten, lo fueron a prepotear a Emilio Monzó, que es un hombre medido, que reaccionó, porque lo estaban insultando desde abajo una turba de diputados y le habían corrido los micrófonos. Corral el micrófono al presidente de la Cámara y sacarle la herramienta que tiene un... El límite, el límite. El presidente de una Cámara es un emblema el micrófono. Ahora, te hago otra pregunta. Puede ser, yo sospecho, es una teoría personal, que todo este conventillo no sea por la ley jubilatoria, sino para que no vayan presos los delincuentes que faltan, que están afuera por traición a la patria. No, coincido plenamente con vos. Mirá, yo hablo sin eufemismo, yo me metí en la política porque estoy cansado de que se ceden puestas las instituciones. En el año 1928 que no termina un gobierno no peronista o un mandato institucional. No hay un solo diputado vivo que haya terminado su mandato constitucional bajo un gobierno no peronista. Yo, mi Cámara va a ser la primera. Y lo va a ser, yo te lo prometo que la vamos a terminar como corresponde. Se trata de eso acá. ¿Quién me va a decir que le importan los jubilados? A nosotros no se importan los jubilados porque han reventado el sistema previsional. ¿Quién? ¿Los que votaron la expropiación de Chincone? Perdón, la pregunta es esta. Si le interesan tanto ahora a los jubilados al kirchnerismo, ¿por qué le sacaron, Boudou le sacó la guita de la ANSES cuando le echaron a masa, sacaron la guita de la ANSES y la repartieron a Troche y Moche para hacer huevadas? Porque todavía falta automovilismo para todo. Por ejemplo, donde estaría Rosado Randazzo. ¿Por qué, por qué, pregunto yo, ahora se preocupan tanto por los jubilados que le afanaban la guita? No, no, no por los jubilados. Acá hay una trastienda, acá ellos se están preocupando porque nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer para poner una Argentina en caja. Una Argentina que se ha financiado con déficit y se ha financiado con inflación. Porque antes a los jubilados le pagaban cada seis meses y truchaban el INDEC. O sea que no solo que venía seis meses después de la inflación, sino que además se lo ajustaban por la mitad de lo que había sido la inflación real con el patotero de Moreno, que lo denunciaba a Todesca, por ejemplo, cuando decía la inflación que había. Te denunciaban penalmente por decir cuánta inflación había. Ahora, otra cosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Granado los saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Granado? ¿Cómo está? Bien. Bueno, además tenemos que recordar que vetaron el 82% móvil. Pues vetaron el 82% móvil y usted sabe perfectamente que con nuestra nueva modificación, así como tiene temas discutibles, usted le está pagando el 82% móvil a 1.300.000 jubilados que aportaron la mínima durante 30 años. Ahora, la pregunta que quería hacerle, hay una versión que me pasó hoy a las 6 de la mañana, que hay un decreto de necesidad de urgencia por el cual se le daría un bono compensatorio a los jubilados en el mes de marzo, compensando el traspaso de un sistema a otro porque se quedan sin la inflación de octubre, noviembre y diciembre. O sea, reconocer la inflación de octubre, noviembre y diciembre, que puede ser 5 o 6%, y darles un bono en marzo como compensatorio. Ese sería el decreto de necesidad de urgencia para votar el lunes. ¿Usted tiene alguna información sobre eso? No, yo no tengo información sobre eso porque soy un diputado y no estoy en contacto directo con el Ejecutivo. Está bien, está bien, está bien. No, no, pero sí es importante decirlo que el gran problema es que esto no se llegó a debatir en la sesión, porque nosotros sí hemos dado acabadas muestras con ejemplos y con hechos de que muchas veces se han cambiado el articulado de la votación en particular en la sesión cuando se escuchó a la oposición. Pero acá, si me permite, discúlpenme el atrevimiento, porque lo vengo haciendo desde ayer, yo me banco, cuando uno es oficialismo tiene la obligación de bancarse las críticas y además es un sano ejercicio escuchar a todos y después uno puede estar de acuerdo con alguna crítica. Tiene la obligación de escucharlas y respetarlas todas. Pero acá nosotros, todos, las fuerzas vivas de la sociedad, periodistas, ciudadanos, tenemos que decidir si queremos vivir en democracia o no vivir en democracia. Ayer, Rossi dijo que estaba orgulloso de haber volteado una sesión del Parlamento de la Nación. Digo, ¿por qué no se puso tan contento Rossi y volteó la sesión del memorándum con Irán? ¿Por qué no se puso contento cuando expropiaron Chicone para esconder que un vicepresidente de la Nación se choreó la casa de la moneda? ¿Usted se da cuenta que estamos decidiendo si queremos ser una república democrática o si queremos estar en manos del chavismo? Ayer se llevaron puesta una sesión, había 129 diputados sentados, entraron a apretar a los diputados amenazándolos en el recinto y a violentar la sesión. Acá y en La Plata también. No, pero lo que pasa es que también lo hicieron en La Plata, que no estaban discutiendo nada, que no tiene nada que ver los jubilados ahí. Hicieron exactamente lo mismo en La Plata. Bueno, por eso yo le digo que yo, le digo la verdad, yo tampoco soy tributarista, soy licenciado en Administración de Empresas, pero no tengo, y tengo una costumbre, a veces poco porteña, de no opinar de lo que no sé. La ley puede ser criticable, pero el lugar para criticarla es el Congreso de la Nación en una república, no es saber quién tiene más fuerza. Gualdo, escuchá una cosa, faltan dos cosas acá, dos problemas tengo. Uno que me llegó una noticia que se están preparando para decir chicos, porque la premisa acá no es la ley, es voltearlo a Macri. Va a haber varios intentos de esto, porque quieren prender fuego a Buenos Aires. Yo creo que detrás de esto está la vicepresidenta, la expresidenta, los hijos, Espíritu Santo y toda la lacra esa de la... Yo, por supuesto que soy no-kinerista, cero-kinerista, los detesto, por eso hablo así, no soy nada neutral en esto, porque yo soy republicano, pero a mí en esto se esperan más acontecimientos de esto. ¿Cómo se prepara? Ustedes cambiemos para soportar la embestida de alguien que está muy fuerte, con mucha guita detrás del chavismo, con mucha guita de las que se afanaban en negro. Hay mucha plata para esta revolución. Y primero van detrás de Bullrich. Claro. Y primero van por Bullrich, después lo que... Mire, fíjese, yo tuiteé hace poco algo. ¿Usted sabe lo que dijo ayer? Bueno, primero le contesto cómo nos preparamos. Sí. Con más institucionalidad. Ayer yo valoro que ninguno de nuestros diputados haya reaccionado, porque nos provocaron a todos. Y créanme que además de mi formación académica, de haber sido dirigente de una comunidad, jugué nueve años en el ascenso yo. Me bañé en los vestuarios más difíciles de la Argentina. No tengo miedo ni que me peguen, ni que me rompan la camisa. A veces me tengo que controlar para no agarrarme a trompadas, porque soy un diputado de la Nación y lo tengo que hacer. Con más institucionalidad. Nosotros no tenemos que reaccionar. Nosotros tenemos que bancarnos, pasar este momento y nos tiene que acompañar la ciudadanía. Putéennos todos los que quieran, aquellos que consideran que la ley no es buena. Como muchos de nosotros lo hicimos cuando no nos gustaba alguna ley que votaba al kirchnerismo, como el veto del 82% móvil, como la firma del memorándum con Irán, como la expropiación de Chicone, como la privatización y la estatización de YPF, como la privatización y la estatización de las AFJP. Lo hicimos como oposición durante 12 años dentro de la institucionalidad. Y usted recordará que cada vez que hubo marchas cívicas, las marchas fueron pacíficas. Seguro. Entonces, nos tenemos que preparar para bancar la institucionalidad. A mí realmente igual me da mucho miedo, te digo, este brote, porque lo viví en el 2001 y lo viví en los 70. Y sé que terminamos en el abismo. Digo, pregunto, porque ya están armando el helipuerto ellos, porque pretenden que antes de marzo se vaya Macri. ¿Podemos estar tranquilos o vamos a caer de nuevo en un abismo institucional? No, podemos estar tranquilos si estamos todos juntitos los que defendemos la institucionalidad. Cada uno de su lugar. Ustedes con los micrófonos, yo sentado en el Congreso, denunciando en los programas, denunciando en la justicia como lo denuncié a Moró el otro día. Mire, hay un tuit, véalo, mi último tuit. Moró a mí me acusó de ser agente del Mossad. Y yo lo denuncié en la justicia, porque no hay nada más antisemita que extranjerizar al judío. Arranque, es bíblico, pero además, vaya hacia 1896, cuando le inventaron una causa a Dreyfus, el nacionalsocialismo francés. O bueno, cuando a mí usted hacía... Te tuteo, cuando vos hacías mención de que a mí me armaron una causa por traición a la patria. ¿Sabés por qué? Porque dijeron que... Pero perdón, no a mí solo, a la dirigencia de la comunidad judía, o sea, presidente, vicepresidente y secretario de la DAIA y de la AMIA, y a Zabzai, Aguinis y Kubatlov, buscaron tres intelectuales judíos, esto estuvo planeado, y dijeron que nosotros recibíamos órdenes de los fondos buitres para voltear a la presidenta con la mentira que decían ellos del memorándum con Irán, que ahora además ha quedado probado que es todo verdad. Pero no solamente nos hicieron una denuncia. Esta denuncia la sacó la expresidente en su Facebook y en su Twitter. A mí me levantó mi hijo un día a la mañana y me dijo, papá, la presidenta está tuiteando que vos sos traidora a la patria. Pero hace un rato... Bueno, quédate tranquilo porque a mí me pusieron 10 locas acá en la puerta, fumadas, diciéndome que era misógino porque mandaba a cuidar a los chicos de los violadores. Bueno, pero te quiero decir que no es casualidad. Ahora salió Pérez Esquivel a decir que la gendarmería se... Está en un Twitter, está en un video. Pérez Esquivel salió a decir que la gendarmería se fue a entrenar a Israel con el ejército israelí para ver cómo se peleaba en la franja de Gaza y para traer las fuerzas israelíes a la Argentina. Digo, la campaña está orquestada, una campaña... Pero Pérez Esquivel, que estaba debajo de una caparazón, es vecino mío, es un nada, un nadie. Ahora como todos los corruptos, B.B. de Bonafín y Carlot, perdieron todo el prestigio, lo buscaron a este viejo para poner la cara y ahora lo tienen de nuevo como emblema porque no les queda nadie representativo. Les queda este viejo y la madre de Jonas Walla. Son los dos que tienen para poner adelante... Vos fijate, pero ¿sabés qué es lo peligroso? Que la gente humilde que ellos hambriaron, los almácigos de pobres que generaron, les creen. Vos decís, debe ser, viste. ¿Vos leíste la nómina de heridos que anda circulando por ahí que la tengo chequeada? No. Bueno, te la voy a mandar cuando contemos. De los 15 heridos que entraron en hospitales, son todos menores y 10 son extranjeros. Están agarrando mano de obra y financiándola para que salgan a hacer quirombo a la calle. Entonces vos me preguntás si tenemos que tener miedo. Mirá, yo miedo no tengo. Yo ya tuve miedo una vez. Por el mismo motivo que a mí me acusó Moró de representar intereses extranjeros y corporaciones económicas, mi padre se escapó a Alemania porque lo cazaban como animal y mataron a la mitad de su familia. Yo voy a defender la democracia como la tenga que defender, donde tenga que estar. Yo los invito a todos a que cada uno de su lugar lo haga. No nos pueden ganar de vuelta, pero no por nosotros. No nos pueden ganar por el futuro de este país. Esta es una teoría totalmente la que usan ellos, que la hemos sufrido todos los medios que estábamos en contra. Pero más allá de eso, quedate tranquilo con Moró, porque nosotros, cuando él tenía un par de botas de gamusa que se le abría la suela, se le despegaba en San Isidro, le dábamos de comer a él y a María del Carmen, su mujer, que le hacía la interna pose, todos pensamos que era radical y hasta pensamos que tenía la dignidad de Alfonsín. Cosa que después nos dimos cuenta que había sido... Él es un agente infiltrado, él no tiene partido político. Es un sinvergüenza. Estuvimos militando cuatro años, amando la democracia, con Moró. Y después nos dimos cuenta que era un gran estafador del pensamiento de Alfonsín. Pero bueno, por eso, más allá de Moró, que me parece una figura insignificante en esta historia, coincido plenamente con vos que acá el proyecto de ellos no es por los jubilados, que lo podemos discutir si nosotros estamos haciendo bien las cosas o no. Acá el proyecto, si nosotros queremos una república, donde podamos disentir en el Congreso, donde los políticos le tenemos que decir a la gente no vengan al Congreso hoy. Porque hoy sesionan los representantes de ustedes. Así está establecido en la Constitución Nacional. No es un reglamento donde yo ascribo a la parte que me conviene. Y todos aquellos que se sienten representados por los espacios a los que elijan, tienen que ir en la semana y decirle, mire, a mí me gustaría que vote así, a mí me gustaría que vote de tal manera, y en las elecciones puede respaldar el mandato popular o no. Pero hay que decirle a la gente que no venga, que se quede tranquila, que vaya a trabajar, porque... Digo, vos tenés posibilidad de ir todos los días... No, no, pero hacer piquetero es una profesión. El piquetero se levanta a la mañana y le dicen Plaza de Mayo, 9 de Julio, Cerrito. Y él va, es una profesión. La gente no sabe... Mirá, yo le explicaba ya a la gente, cada puntero de Seco, cada puntero del de Avellaneda, cada puntero del de La Matanza, tiene 500 tipos. Esos 500, sumados por 100 punteros, son 50.000 tipos, y te los ponen en la plaza para donde necesiten, los almácigos de pobre, que los utilizan por un bono. Eso ya lo sabe la gente, ¿viste? Pero los mandan a ser heridos, a ser golpeados, no les importa la gente a ellos. Porque si yo soy dirigente, y estoy en contra tuya, Wolf, yo me la veo con vos. No mando 200 tipos hambreados a que te tiren botella y que terminen golpeados por gendarmería. No, no solo eso, sino que lo que quedó claro, cuando terminó la sesión, que festejaron, los legisladores festejaron que voltearon una sesión constitucional. Mirá vos el oximorón este, ¿no? Los legisladores festejando que no funcionó el Congreso cuando había cura un sentado y está probado que es una mentira de moró como tantas otras, de que había dos truchos, pues mentira, ya quedó probado y lo probaron en todos los canales y en todos lados, y tampoco cometieron ninguna denuncia, es una denuncia grave. En el fondo lo que están diciendo es ustedes tienen los votos, nosotros tenemos la calle. Eso es lo que te están diciendo. Bueno, pero no lo están diciendo, lo están diciendo del año 1928. Por eso yo lo que apelo es a no estar tranquilos, a estar ocupados, porque una vez más nosotros estamos defendiendo la democracia. Y en el año 2019 van a tener la posibilidad de validar mayor representatividad. Y están seguros de que no vuelven más y que la única manera que pueden volver es inventando lo que están inventando. Así como tuvieron durante la pantomima que hicieron con el lamentable caso Maldonado, que yo lamento lo que le pasó a este chico, y tuvieron que... ¿Y cómo lo usaron? Tuvieron que inventar un desaparecido porque no saben vivir... Tuvieron que inventar una dictadura porque no saben vivir en democracia. Tienen que inventar una revolución porque no saben vivir en democracia y porque tienen que disfrazarse de revolucionarios cuando muchos de ellos son delincuentes comunes. Están acusados de asociación ilícita, de sobrefacturar obra pública y girarse a los hoteles propios y al único proveedor que tenían. Mire, armaron un... Mirá, armaron un... Un portal donde vos ponés cuánto vas a ganar con la jubilación nueva y cuánto vas a ganar con la vieja para que la gente sepa cuánto le mete la mano en el bolsillo a este gobierno, dicen ellos. Armá un portal vos también para que cada ciudadano pueda entrar y pueda saber qué porcentaje de las 22 veces la superficie de la capital federal nos toca a cada uno en la Patagonia de los que se chorearon estos tipos y vamos a tener un terrenito cada uno en Santa Cruz. Muy bien. Bueno, Waldo Wolf, te voy a volver a sacar la semana que viene. Cuando vos quieras yo invito a todos a que tengamos calma y a que entendamos que el tema no son los jubilados. El tema es democracia o el chavismo. Gracias, Waldo. Queda el micrófono abierto si algún kirchnerista, alguno del Frente para la Victoria, alguno de Unidad Ciudadana, el que quiera sale. No, no hay problema. Gracias, pero tú... Hay una... Usted también, Cris, mira. A ver, porque la diputada nacional este... Mar de Mendoza se llamaron, Mayra. Mayra Mendoza. Ah, esta, esta, armó un quilombo. No, dice que había infiltrados del gobierno lo que hicieron incidentes. No, no. No es que fuimos nosotros. Había infiltrados del gobierno. Si están los tipos... A ver, se fueron a atender, es cierto, lo que estaban heridos de bala de goma. Y tiene razón lo que acaba de decir Wolf. La mayoría eran... No le chupé a la media Wolf. Le estás chupando. Ah, sí, por ejemplo. Ya le chupa a la media... Ya está, ya está. Terminó con campanelas. Ya está, ya está. No, ¿qué decís? No, que además dijo lo siguiente, que está claro, de los 15 que estaban heridos, la mayoría... Mirá. 16 para el adolescente y otros eran extranjeros. Pero si yo... Le agradecen todos este contacto con el diputado porque realmente fue muy claro. Muy claro fue. Muy claro fue. Lo que yo quiero aclararle a la gente. Un divino total. Sí. Y me tomo tres minutos. Dale. Es... Y vos, Bebo, también. Nosotros ya lo vivimos, los 70. Igual, chicos. La única diferencia es que hay en blanco y negro. Y por eso me tomé estos dos días de programa en aclararle a la gente. No es que uno esté en contra de Cristina, eso lo jugará la justicia. Pero no nos lleven el país de nuevo al fracaso. Nos van a llevar a un pozo y yo ya no tengo más edad para esperar 20 años. Nos van a hundir el país, muchachos. Moró, Cuervo Larroque, Rosy. No nos hagan mierda más la Argentina. La otra, la vieja esta, la chota esta que estaba en seguridad. Garré, el viejo, el otro choto, el que... el Zaffaroni. No nos... Kicillof. Pibes, no nos hagan mierda. Ya en los 70 nos destrozaron la Argentina y nos metieron los milicos. No nos vuelvan a hacer mierda el país. No nos hagan... No vengan con el chavismo que los venezolanos lloran por la calle como locos. No nos hagan... No tienen derecho. El país no es de ustedes de todo. No tienen derecho. De Perón para acá lo único que inventaron fueron pobres. Lo único que saben hacer es usar a los pobres. Mandan a los pobres a que barajen las balas de goma con el cuerpo. Son unos hijos de puta. Son unos hijos de puta. Me dijo Carlito Infante no digas hijos de puta. No cabe otra apreciación. Mandan a los pobres al frente a que los caguen a tiros de bala de goma. Buscan pobres por las villas. Los llevan a la Plaza de Mayo cagados de calor tomando agua de las canillas llenos de diarrea con pibes en brazos y gendarmería practica tiro al blanco. Gendarmería actuó mal pero ustedes actuaron peor porque mandan a la gente a la masacre. Cargan los trenes para Aschwitz. Nazis hijos de puta. Nazis hijos de puta.